Esto está grabando ya, sí, voy a hablar. Ha nevado en Sierra Nevada como hacía tiempo que no nevaba. Pero eso no es nada malo, al revés. Eso es buenísimo. El tema está en que justo nieva más que nunca cuando yo me voy a ir a hacer el reto de los 14.000 metros positivos en 7 días. Pero bueno, habrá que llevar bastante más cuidado y arreglado. Ir a hacerlos, voy a ir. Otra cosa es que lo consiga. Yo me voy a empeñar en ello. Pero lo de la nieve no es todo. Ayer, por la tarde, me empezó a pegar un dolor en la zona lumbar. Bueno, no llega a ser dolor que me impida moverme, pero sí que es una molestia bastante grande. Hoy es cierto que la molestia es menos que ayer, pero está ahí. Lo bueno, aparte de que ha nevado un montón en Sierra Nevada y en muchos otros sitios de la península, lo bueno es que aún me quedan unos cuantos días para recuperarme y llegar allí en buena forma. Aquí estoy, en la Sierra de Crevillentes. Sigo preparándome, como podéis ver, siempre con una mochila a la espalda. Eso es una pista. Lo de que siempre llevo una mochila a la espalda es una pista para que más o menos os imaginéis qué es lo que voy a hacer este verano. Yo todavía no os voy a decir nada. Solo os voy a insistir en que lo de Sierra Nevada es parte de la preparación para eso que voy a hacer este verano. Y por aquí voy. Me he venido al merendero San Cayetano. En un principio vamos a subir al Picacho, pero no. No, porque está la cosa un poco tensa. Así que hemos pillado la senda esta que va hasta el Catí y arreglado. Va a estar un rato en la montaña. Algo que también va a ser súper importante y no lo había tenido en cuenta. Se me ha venido a la mente hoy cuando he ido a hacer la compra para estos siete días. Y es que, claro, mi objetivo es pegarme toda la semana a 2.000 metros de altitud sin bajar de ahí. Entonces me tengo que llevar ya comida. Tengo que llevar provisiones para una semana entera. A ver, si en un momento dado me falta comida, me falta agua, me falta lo que sea, pues iré a algún sitio y compraré lo que necesite. Pero la idea es no bajar de esa altitud. También es verdad que Prado Llano lo voy a tener allí. Pero claro, el precio de las cosas en un supermercado en Prado Llano no creo que sea el mismo que el de un supermercado de un pueblo normal y corriente. Y también estoy con la duda... En Sierra Nevada va a ser seguro. Pero estoy con la duda de si va a ser en Prado Llano, subiendo al Veleta, o si iré al puerto de la Ragua. Estoy mirando a ver dónde va a estar mejor la meteorología. Y eso. Al final, pues en un sitio o en otro. Pero el tema de la comida, eso va a ser importante, porque mi idea es no desplazarme de allí. Y nada. Yo creo que he encargado bien la furgoneta. Con lo que seguro no voy a tener problemas es con el calor. La comida, raro va a ser que se me ponga mala. Porque las temperaturas de 10 grados no suben. Eso me mola. Yo soy de frío. Así que no me va a venir mal. Aunque ya sabemos que en invierno la furgoneta, por las mañanas, está fresca del todo. ¿Tú qué dices, Vanessa? No, porque me está todo elevado. ¿Lo confirmas? Sí. De dormir en la furgoneta en invierno, te levantas con la piel estirada. Si hay nieve, sí. Sí, hombre. Si hay nieve, pues ya ves. Ayer, cuando miré, había punta pala. Pero si no hay nieve, hemos ido al sitio y hemos estado bien. Sí, claro, sí. Ah, ya. Sí, que te refieres que en la furgoneta, si no hay nieve, se está el pelo. Sí. En resumen, que así es como se presenta el reto de los 14.000 metros positivos en 7 días. Por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, toda la semana, 2.000 metros acumulados al día, que me vaya a Prado Llano o me vaya a Larragua, van a ser dos subidas o más a donde quiera subir. De una no lo voy a poder hacer. Y eso. Ha caído un nevazo de los buenos. Ahora mismo tengo esa molestia en los lumbares, que se me baja casi hasta el tobillo de la pierna derecha, pero bueno, va a menos. Eso lo digo ahora que he entrado en calor. A la noche cuando me enfríe, ya veré más. Y con la despensa, bien llena. He arreglado. Ya está. Pero si todavía no habíais visto ningún vídeo en el que lo cuento, pues ya tenéis la información. Vamos a seguir con la rutica de hoy. Y como siempre decimos, mañana más. Nos vemos. ¿Dónde nos vemos, Vanessa? ¿Grabando ya? En la montaña. Pero también entrenando, viajando. Y ya le ha dicho la bicharraca, nos vemos grabando ya en la montaña. Vale. Adeu. Ah. Y mirad. Aquí, a mi izquierda, o derecha, no sé, el circulico este, que veis, que salgo yo, corriendo en una bajada. Ahí tenéis, para suscribirse. Venga. Que, si no, nos mola. Y por aquí, por aquí, por arriba, por abajo, por el lado que sea, os voy a dejar el vídeo de la rutica buena que hicimos en la Sagra, que habíamos ido muchas veces, pero con nieve, todavía no. Eso era el aperitivo para lo que viene en estos días. Venga. Adeu. 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 Lo bueno es que ya se me ha olvidado que era lo bueno. Espérate, porque se me está moviendo el trípode y no mola. Arreglado. 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 Ahora, ib.